Cumbia Todo el río Magdalena, hombres fuertes en la playa Para empezar su jornada con su cano y su atarraya Navega corriente arriba, el boda y su embarcación Para venderle a su pueblo el producto de su sudor Boda, boda, boda el marquero Boda, boda en su embarcación Boda, boda, boda el marquero Boda, boda en su embarcación Anímate tu jornada y pone todo tu amor Atrás deja el pesimismo y adelante tu ilusión Boda, boda, boda el marquero Boda, boda en su embarcación Boda, boda, boda el marquero Boda, boda en su embarcación